¡Mira! 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 Hoy quieres bailar con la canción En las de las mariposas conmigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con la canción En las de las mariposas conmigo Quiero bailar con la canción ¡El aplauso que va! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué precioso dance! Ese fue el dance de la quinceañera Vamos a invitarle, por supuesto Vamos a invitar a su hermano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!